Durante el tercer puente de este mes, se espera que más de 350 mil personas se movilicen por las terminales del norte y de sur en Medellín. El gremio de empresarios del transporte intermunicipal de pasajeros anunció que reforzará las pruebas de alcoholimetría y actitud física, antes que los conductores salgan de las terminales. Las pruebas las estamos realizando permanentemente con el fin de hacer una evaluación preventiva a los conductores para garantizar la vida de los usuarios. Los conductores ven con buenos ojos las pruebas. Porque primero hermano salíamos con alto grado de alcohol de las terminales para los pueblos y todo eso, ya no, ahorita no. En seis meses se han realizado más de 549 mil pruebas a base de 6 mil 846 conductores, de los cuales 177 resultaron positivos y perdieron su empleo. Se busca que el conductor no esté cansado, que no esté enfermo, que no esté trasnochado para volver a salir de viaje, todas estas cosas, porque eso garantiza una buena prestación del servicio y una seguridad. En tres semanas de junio, un millón 274 mil pasajeros se han movilizado por las terminales de Medellín.